La historia de Cristian Paso Si la ves, dile que me has visto mejorada Y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorada Que no me ha quitado el sueño Y que lo nuestro está olvidado Sí, Señor Si piensa que tal vez me has visto Que ella no está querido Dime que al final de todo Se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien Mejor dime que ella no me Si la ves, dile que me has visto mejorada Y que ya no me despierto De un pleno madrugada Y que ya no la recuerdo Y que ya no me hace falta Dime que ella está locura Y que no esto ya es pasado Dime que yo estoy muy bien Que nunca he estado en el momento Si piensa que tal vez me muevo Porque ella no está querido Y que ya no está querido Y que al final de todo Se lo voy a agradecer Se lo voy a agradecer ¿Qué ha estado mejor con mi equipo conmigo? Si piensas que tal vez me muero porque ya no está ¿Qué tal tiene que afinar dentro? Si no es la visión, ¿no te soro? Abre el santo bien, mi flor, dile que no ¿Qué ha estado mejor con mi equipo conmigo? ¿Qué ha estado mejor con mi equipo conmigo? Si no es la visión, ¿no te soro? Que ya no está Dile que al final de todo sigas la visión ¿Por qué ha estado mejor conmigo? ¿Qué ha estado mejor conmigo? ¿Qué ha estado mejor conmigo? ¿Qué ha estado mejor conmigo? ¡Quiero que no me quede 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 que me ché Ese es el franco de victoria ¡Gracias! Muy, muy genuoso ¡Gracias para esto! Gracias Cristian, un placer Muchos éxitos, te lo mereces Gracias Chau, te digo